Bueno, sí que hemos tenido problemillas cuando hemos salido a otros países. Bueno, estamos con Yosu Leaga de TZBZ, TZBZ, nos va a explicar qué es Bilbao Factory Darikunza Factory. Lo Berikunza Factory es un espacio de innovación y emprendimiento que está en un ecosistema urbano en el centro de Bilbao y la filosofía del edificio es, de alguna manera, poner en un mismo entorno a una capa de educación a ideas empresariales que están empezando y a empresas, digamos, consolidadas de diferentes sectores de lo que nosotros entendemos como innovación, de potenciales sectores con capacidades de crecimiento y, de alguna manera, para generar esas sinergias y lo que realmente se entiende como innovación y variaciones entre diferentes sectores, diferentes agentes, como son la universidad, empresas o emprendedores. Estamos en Uribitar T6, en lo que eran instalaciones de Bilbao e Quintza. El sistema de formación, el anterior sistema de formación del ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Eso es. Y está en este momento alquilado o utilizado por Montragón Universitat de A... Esto es una cesión que el ayuntamiento hace a la Universidad de Montragón y la Universidad de Montragón lo gestiona junto a INIT y nosotros estamos aquí como empresa también ofreciendo bastantes servicios. De hecho, entendemos el proyecto como nuestro. Es de la fase 1 una persona trabajando en su proyecto fin de grado hace ya un par de años en el concepto de este nuevo edificio. Estamos entre las tres capas. En la capa de Educación damos servicio a la universidad. En la capa de abajo, donde se generan más conexiones, hemos abierto un nuevo espacio de Makery, que luego te enseñaré. Y en la capa de las empresas es donde tenemos nosotros la oficina. Y sí que solemos desarrollar, al ser una constructora de innovación, proyectos en colaboración con diferentes empresas de aquí, que normalmente suelen estar más especializadas en diferentes sectores. Hacemos un... Estamos en la segunda planta en este momento. Emén... Escaldum Guidoa. Emén... Bueno, es asco. Es asco, vaña, bueno. Es la regla, ahí. Guía, visamear cosas, vaña, bueno. Emén. Emén. El Iriam, casi mil y pocos. El Iriam. Gente muy joven, ¿no? Estamos viendo un entorno... De todo. Bueno, intergeneracional, pero... Aquí estamos con... Z, B, Z. No, no hay más gente, supongo. Sí, 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 sí. O sea, empresa CeroLab, Iron Tech, que hacen desarrollo de software libre, aplicaciones, informática... Iron Tech, ajá. Y Tech también que hacen desarrollo. Pues ahora sí que estamos haciendo, por ejemplo, proyectos en colaboración nosotros con Iron Tech y con Delivium, proyectos conjuntos. Para algunas empresas que han... Esta hiberidación, esta fertilización, ¿no? De empresas... Eso es, al final las empresas, pues el reto que nosotros hemos identificado con esas empresas, tiene un soporte de software, informática, desarrollo de aplicaciones, tiene soporte de gamificación de videojuegos... Entonces nosotros un poco nos encargamos un poco de toda la dinámica del proceso y nos enriquecemos también de las dos empresas que te he comentado. Ja. Seguimos un poco para allá. ¿Habrá zonas comunes también para...? Sí, algunas oficinas y luego las zonas comunes sobre todo están en la primera cuenta. Aquí están enfocadas al trabajo. Ajá. Y por eso nos han metido tres empresas en el mismo espacio. Un coworking de tres empresas... Sí. Todo esto es un inmenso coworking también, ¿no? Bueno... Sí. Y, como ves, las puertas están abiertas. Algunas empresas puedes entrar. Normalmente la gente, como yo, por lo menos, sí que es verdad. Pero esto es el Ticketvist, que también conocerán. Sí, sí, sí. Está muy importante. Como se sienta, ha bajado de 3,4,4,4,4,4... ¡Gracias! ¡Gracias!